¿Qué es la sanidad animal? 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 ¿Cómo manejan ellos el sistema sanitario en producción de animales? Bueno, España también son realidades distintas porque son territorios mucho menos extensos, más acostados y en donde las leyes sanitarias son muy estrictas. Entonces yo participé, hubo un brote de anemia infecciosa en España, luego hubo un brote de peste quina y verdaderamente funcionó el rifle sanitario, se sacrificaron los animales que estaban y se acabó. O sea que se pudo terminar con grandes controles de la policía en carreteras, con gran responsabilidad de los productores que denunciaban cuando tenían un caso de ellos y sabían que le iban a sacrificar. Cosa de que tenemos que tratar de llegar, que se haga aquí en la provincia de Santa Fe. Hoy en día si tenemos a lo mejor grandes problemas con el faenamiento de animales que se mueren, que vienen señores que se los cargan en unas camionetas y se llevan esa carne, ahí hay culpables todos. O sea que ahí falla desde el productor que vende ese animal que se le murió, sea la causa que sea, bajo cuerda, el veterinario que a lo mejor se ha enterado y no denuncia esta acción, hasta la policía que no controla los camiones que transportan esa carne, hasta el carnicero que vende luego esa carne y hasta el consumidor que compra una carne o unas milanesas que pasa un señor con una bandeja y se las vende. Somos todos partícipes de esto y cómplices de lo que está pasando. Entonces lo primero que tenemos que tener es una concientización de la gente y saber de que eso es salud pública y que tenemos que estar bien alertas a lo que es la salud pública para que no pasen casos como el del carbón.